Esta mañana se realizó el lanzamiento de 7.500 círculos de alfabetización que estarán funcionando en el Departamento de la Unión durante el presente año lectivo, para lo cual se realizó un evento donde fueron juramentadas las personas que conformarán la Comisión Departamental de Alfabetización. Esta comisión está compuesta por diferentes sectores, entre los que se incluyen a estudiantes de secundaria y bachillerato, que enseñarán a leer y a escribir como parte de sus horas sociales. La inauguración del Programa de Alfabetización para el Departamento Unionense estuvo a cargo del Ministro de Educación, Carlos Canjura, quien presidió el acto de honor que se realizó en el Megatec de la Unión, donde también se llevó a cabo un evento cultural, donde participaron estudiantes de diversos centros educativos. Con la conformación de los 7.500 círculos de alfabetización, se tiene proyectado que alrededor de 38.380 personas aprendan a leer y a escribir en los próximos cinco meses. Informo para la prensagrafica.com, Flor Lazo.